Novedad, muchas gracias, buenas tardes. Vamos a ir a otro asunto como una falta de respeto, calificó el alcalde de Hualpén, Marcelo Rivera, las palabras de la ministra de Vivienda, quien catalogó como ineficientes a los municipios que han criticado al gobierno por la entrega de ayuda para la reconstrucción. Queremos conversar respecto a este tema. El contacto es con Magdalena Mate, ya decíamos titular de la vivienda. Ministra, ¿cómo le va? Un gusto saludarla, gracias por su tiempo. Hola, muy bien, gracias. Ministra, yo tuve la oportunidad de conversar con usted ayer y me dio la sensación, por sus propias declaraciones, usted decía, este tema está zanjado y es solo la unidad lo que nos va a permitir hacer una reconstrucción mucho más eficaz. Y sin embargo, hoy ya lo decíamos, el alcalde de Hualpén, cito sus palabras textuales, dice, hay un nivel de improvisación salvaje, dice, falta de respeto a lo que usted ha dicho. ¿Cómo recibe usted este mensaje? Bueno, yo quiero trabajar en unidad con todos los alcaldes. Me voy a juntar hoy día con la comunidad de los alcaldes, con el jefe de la unidad de ellos, señora Riagada, y también con el alcalde que está a cargo del tema de la vivienda, dentro de la organización de los alcaldes, para trabajar muy unidos y muy fuertemente. Yo le quiero transmitir a ese alcalde que nosotros vamos a tener toda la fuerza para colaborar con todos los municipios. No hay manera de reconstruir Chile, sino la unidad de la organización pública y los alcaldes, intendentes, gobernadores y ministerios. En esa línea vamos a seguir trabajando porque lo primero son los damnificados y son a ellos quienes tenemos que responderle en forma unida y con mucha eficacia y trabajo. Ministra, ¿por qué este alcalde habría dicho que hay improvisación? ¿Usted qué problemas ha tenido que enfrentar? ¿Ha sido complejo poder llevar adelante las políticas que tienen como objetivo reconstruir las zonas más dañadas? ¿A qué atribuye usted que él hable de improvisación? Bueno, la verdad es que esa pregunta hágasela a él, porque no sé a qué se refiere. Pero en todo caso le cuento que nosotros en la octava región tenemos un trabajo muy, muy eficaz con la intendenta, con el gobernador y con nuestro director Servio y Seremi. Hay un equipo y le digo que la octava región, siendo la más afectada por el terremoto, es la que tiene los mayores avances en las cifras y en los números de entrega de subsidios y de reconstrucción. Entregamos la semana pasada planos reguladores a nueve alcaldes, que corresponden a 28 localidades de la zona costera, con toda la información acerca de los posibles futuros tsunamis y, por lo tanto, las zonas de riesgo. Hemos hecho un trabajo muy profesional y necesitamos seguir trabajando con los alcaldes para poder sacar a los damnificados de su situación. Ministra, ¿usted sigue pensando particularmente hoy, que ya estamos a miércoles, que ha habido ineficiencia en algunos alcaldes particularmente para cooperar con el ministerio, para tratar de organizar y ayudar al ministerio en sacar adelante la tarea o ha cambiado de opinión? No, mire, yo hablé con los alcaldes, con los que tuvimos la diferencia, y acordamos dar vuelta la hoja y mirar para adelante unidos y juntos. Y ese es mi trabajo y en eso estoy, así es que vamos a trabajar unidos. Aquí nosotros no nos podemos dar el lujo de tener diferencias y discusiones políticas, cuando aquí lo que importa son nuestros damnificados y las personas más vulnerables que nos están esperando. Ministra, y yendo al tema de la reconstrucción propiamente tal, me gustaría ir más allá del tema puntual de los alcaldes, ¿cuál es el balance que se hace hasta ahora en concreto? Y es la duda que tienen muchos chilenos a juicio de su diagnóstico. ¿Cuándo podría estar completado el proceso de la entrega de viviendas y que finalmente se traspase la etapa de la emergencia con viviendas definitivas? ¿Cómo va el proceso? A ver, ya se... el proceso de reconstrucción ya empezó. Empezó en el minuto en que se abren las inscripciones para los damnificados y se cierran el 31 de agosto las inscripciones y tenemos a todos los damnificados inscritos, con el daño que tienen con su certificado que ha entregado cada municipio. Ese es un proceso que cuando se trata de 220, 230 mil personas, es un proceso largo que ya terminó y que ha sido muy eficiente. Hoy día estamos depurando esos listados porque ya hemos tenido varios casos de personas que se han inscrito sin ser damnificados. Pero esa es la primera etapa que está cerrada. La segunda etapa comienza con la entrega de los subsidios. La meta para el 31 de diciembre de este año es la entrega de 100 mil subsidios, que es más o menos la mitad de los damnificados. De esos subsidios hemos entregado 53 mil a la fecha y vamos a llegar al 31 de diciembre con la entrega de los 100 mil. Incluso podríamos pasarnos un poquito de la meta que es muy fuerte, que es un impulso del presidente y que tenemos que cumplir. En este momento tenemos 2 mil y tantos departamentos que están en demolición de edificios serbios que vamos a rehacer. Y hay 7 mil casas en construcción. Hay ya una cantidad de familias que ya se han cambiado. En Río Claro entregamos la semana pasada una casa. Son 230 comunas. Son 970 localidades. Ese ha sido el daño de este terremoto. En todas esas comunas estamos trabajando porque tenemos que reconstruir en todas esas localidades. Hay varias personas que han recibido el subsidio de reparación y otras familias que han recibido el subsidio para poder endeudarse con una banca o que tengan ellos ahorro para poder comprar una propiedad usada o un departamento nuevo. Es una persona que elige lo que quiere según su condición. Perfecto. Ministra Magdalena Mata, le queremos agradecer muchísimo estos minutos de conversación con nuestro canal. Que tenga una buena tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que le vaya bien. Igualmente. Gracias.